muy buenas a todos chavales bienvenidos a un nuevo vídeo de super mario maker 2 del moister muchísimas gracias por todo el apoyo estoy dando ya sabéis que si os gusta el vídeo le podéis dejar vuestro like es más que siempre ayuda mucho y además así me ayuda también a saber que os gusta el juego y que queréis más y más y más y más así que sigo teniendo dos vídeos al día porque se os gusta mucho y nada antes de empezar he visto que está aquí todo moradito mirando al plantuki así quiero ver qué dice si quieres entrar por esa tubería tendrás que deshacerte de esa molesta planta piraña rectante vale a chafar esa piraña rectante vámonos con el nivelito este vale si pudieras deshacernos de esa planta de esa piraña rectante podríamos trabajar en la zona subterránea a recordar que puedes mantener pulsado b al pisar a un enemigo para dar un super salto te vendrá de pelas contra ese incórdio de planta vale genial lo dejo en tus manos vamos a ir ponía que el requisito era acabar con la planta piraña no salga piña rectante sí con todas sólo hay uno así que bueno arreglado y si lo que puedes dejar el salto lo de siempre vaya deja pulsa salto y saltan matos para para en serio por un pixel citó me pinchado de verdad de la buena por un pixel tío que vergüencita es que me mate un nivel tan tonto tío porque este nivel tonto narices transf para el pan y obra que mal minuto es que todo el rato caíndeme el pincho ya es como que no quiero que el centro porque me vico un poquito más por lao y le estimó de mí o madrid mía que vergüesita que sigue silencio que lo que tú digas que viviste ya que no fail super loco vamos para para el pan 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 ya está esto sí esto sí ya está con la tubería no si tío o sea que el nivel es súper tonto pero súper tonto hemos matado bien de la forma más ridícula del mundo o sea pero de la más ridícula de todo luego estáis vosotros ahí mandándome niveles de caizo recomendado en plan de con jugaste a nivel súper chungo como si sí pero si me mata una planta piraña loco o sea que me estás contando jajaja que soy un paquete tú pa 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 venga hasta luego vale que habrás por aquí abajo porque estoy intrigado eh vale ahí tenemos uno que sube más tengo que conseguir más dinero eh porque si no no vamos a construir nada en el castillo pero bueno vale el todo este ya está bueno no sé vamos a ir por aquí a ver si hay algo no nada 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 y nada no vale perfecto pan 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 vale y por aquí que hay pru 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 a ver vale oh aquí tenemos para borrar podría venirse la gomita ¿no? a borrar un poco vale por lo menos han dado moneditas tío bueno pues pues ahí se va a quedar o sea es como que ahí no puedo hacer mucho ya ¿sabes? lo diría así por si acaso hay un bloque oculto o algo tío voy a hablar con el de la goma a ver si por un casual se azoma por aquí ¿sabes? igual tengo que hablar con él y por lo que sea y dice ah que tienes más cosas para borrar pues hazmete favor yo que sé por probar venga vamos ahí pan 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 este tenemos que hacer también un nivelito a ver ya no tengo más tarea que encararte pero necesitas ayuda con algo pues no me cuentes nada ya sé que todo el mundo tiene sus problemas ya te ayudo yo a borrar esas preocupaciones de tu mente vamos quita conmigo con todas tus fuerzas desaparece jajajajajajajaja vale esto es solo para ver la animación otra vez y ya está venga va pues si que podías haberme quitado unos bloquecitos pero bueno da igual te los voy a dejar pasar porque eres una gomita y porque te mueres y resucitas mira ploink jajajajaja me hace mucha gracia vale y el de los bloques de por aquí abajo tiene algo nuevo que decirme es que claro como no paso por aquí igual hay un personaje nuevo yo que sé a ver que dice ¿cómo te va la vida? ¿has probado ya crear un nivel en algún rato libre? no porque me quiero pasar el mod historia para desbloquearlo todo 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 porque hay cosas que por lo visto se desbloquean jugando el mod historia de lo del creador así que vale pues nada vamos a hacer un nivelito de estos ¿no? a ver que nos hagamos tengo un encargo para ti si el de Mario y los adoquines por aquí escasea el tipo de adoquín que le gusta la capataz así que le estamos trayendo del desierto lo malo es que las paredes son demasiado altas y no consigo rebasarlas ¿me podrías echar una mano? con un adoquín me basta gracias apañado jajajaja venga vamos a ir vaguitis galopante otra vez decía ¿sabes? vaguitis galopante llegando a la meta portando un adoquín vale perfecto esto de los adoquines me parece súper simpático tío vale nos tenemos que hacer ahí estamos Mario felino vale 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 para para pam 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 vale adoquín es ese que está ahí abajo ¿no? vale vale bueno ahí abajo ahí arriba más bien no sé por qué iba abajo vale es esto tío este bichardo ¿sabes? el adoquín podría perfectamente romper esto ¿sabes? a ver ya está no he llegado más toma vale esto tenemos que hacer así bueno espérate a ver bueno esto lo puedo coger igualmente a otro lado pero ¿por aquí arriba se puede ir? jejeje sí pero ni nada ¿no? pues que vergüenzita yo pensé que iba a haber algo vale 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 vamos a llevarlo al adoquín ya cuidado que eso si me cae en la cabeza me mata seguro hombre vaya que si vas a matarlo vaya que si vas a matar a los esqueletos ¿sabes? me da miedo que me caiga en la cabeza y me mate tío es que tiene pinta de pensar una salvajada ¿eh? no no te hace daño al caer ¿eh? no hace daño al caer tío esto está bien vale está aquí vale vale es que quiero subirme ahí arriba ¿sabes? ahí estamos ya está ya lo tenemos vale ya tendremos que vale vale claro 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 esto es así esto es así ya podemos pasar claro porque si no no lo llevas ¿sabes? vale más de esto así esta quería matar al bichete vale aquí entramos por la tubería ah no claro tengo que jajajaja tengo que pasarla a esta vale vale espérate ahora si que podemos chaca 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 vale esta tengo que pasarle este porque es que si no no lo puedes pasar de ningún modo ¿sabes? vale así vuelve ¿no? ahí estamos ostia que solo me quedan unos segundos ¿eh? vamos a meternos vidillas que al final estoy viendo que no me lo hago tú venga y llevas las monedas ya las pillaremos vamos ya como ahí no venga un bilbal no se como nos lo vamos a hacer bueno da igual solo tengo que llevarlo no me hace falta tener felino vamos hostia tío vamos vamos creo que la acabo lian ¿no? hay un poco esto lo hacemos así ya está ¿no? claro así que a ver eso es para llegar por alto pero bueno pues llegar de normal ya está no pasa nada total si me deja un montón de monedas atrás quemada además los niveles de monedas son los otros los encargos de Toad son los que te dan un montón de monedas bueno Toad son todos Toad pero ya me entendéis del toque está bajo venga a ver 42 moneditas asquerosas que con esto no hacemos nada pam 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 gracias por el lado aquí me pongo menos a la hora con él menos que canta un gallo a ver que me hace un mario felino o un mario felino por favor un chip chip bueno podría ser de hecho algo más bonito vale les queda uno más pues vamos a hacer si tiene otro encargo vamos a hacer si tiene otro encargo porque tiene como un el último aire arriba en el podio digamos gracias por el lado aquí lo he utilizado para escribir la estarta de piedra del chip chip guau que preciosidad no tengo esta tarea para ti mario se trata de esto adoquines pasados por agua vale esto vamos a ir por el agua que mola porque vamos a ir más rápido seguramente el capeta hace muy tiqui la capeta hace muy tiquimiquis con los adoquines así que he ido al bosque a por los que le gustan los malos que está inundado y a mi la natación se me da fatal pero se debe una tinta que a ti te encanta mario podrías ir allí y traerme un adoquín a ver teóricamente cuando vamos en el agua con bloques o cosas así vamos más rápido pero con el adoquín este que pesa tanto igual vamos como el culo ¿sabes? porque habéis visto lo que pesa ¿sabes? o sea esto por el agua no puede ir bien a ver ah pues no va mal pero quiero poner una cosa que me habéis dicho y es que ah si verdad vas más rápido si lo dejas pulsado ah vaya 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 vale que suba el agua que tengo que subir aquí arriba va vamos ahí vale pues si que vamos medianamente mejor en el agua eh vamos a darle a esto que seguramente será ahí estamos o sea le cuesta subir eh le cuesta subir mazo pero pero subimos pam 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 vale 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 quiero darle a esto pero tampoco me a bueno a ver tiene que subir el agua así que ahí está venga que suba que suba pam 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 no me lo puedo creer tío la troleada loco la troleada tío bueno por lo menos la podemos subir con esto ¿sabes? venga tirame para arriba yuhu como mola tío cuando te tiras para arriba mola un montón eh venga coge las moneditas mientras va subiendo el agua total aunque el agua creo que no va a subir tan alto eh no 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 sube tan alto no vale vamos ahí vale vale bien 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 vale yo lo pillo por aquí vámonos vámonos plonk vale 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 me ha dado tiempo a pillarlo me dice que por arriba pero por abajo habrá algo ¿no? sí era obvio era obvio que iba a haber algo 10 moneditas que bien vienen que bien vienen vamos a ver cómo mueven las patitas en Mario jajajajaja vale vale nos quedamos aquí un ratito pam 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 sube agüita que me voy a quedar sin tiempo van más lento los misiles debajo del agua tío los bilbara van tú despacito maldita sea vale mira un champiñón no está mal aquí supongo que tenemos que esperar porque tampoco puedo hacer nada más ¿sabes? pam 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 para lo que dice la tubería no se puede entrar creo eh o sea voy a probar no no se puede entrar la tubería pam 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 vale 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 ya está me subirá por aquí ya está arreglao menos mal que habíamos hecho el caminito por ese lado eh porque si no no hubiéramos podido llegar tú ah bien 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 sube el agua sube el agua ahí vamos bueno no vamos a llegar arriba del todo pero bueno igual se podría haber llegado arriba del todo eh pero es que seguro que bajaba es lo que me quedo esperando el adoquil lo dejas ahí en el agua eh no te lo llevas ni nada como el paso del adoquil ya ya ha llegado la meta no por fuera vale que vas a construir ahora vale 60 monedas no está mal eh para ser un nivel de estos los que no te dan recompensa tocha no está mal de monedas ya se ha esperado aquí me pongo manos en la hora con él menos que canta un gallo vale a ver oh un cupa son todos enemiguitos tío como mola vale pues ya está ¿no? este ya tiene que construir ese ala perfecto a ver a ver que hace vale está con la puerta cerrada todavía tío a ver cuando la abren macho yey mira que contentillo se ponen 32% tenemos del castillo todavía que un montón eh guau que señas no dice nada ¿no? que has esperado aquí lo he utilizado para escupir las tartas de piedras de un cupa guau que preciosidad ¿no? se acabó el trabajo ya puedo volver a echarme la cestecilla que estoy hecho polvo pero tendrás que tal tío es que es más flojo que flojo eh vale a ver que tenemos por aquí si que ya has hecho la esto esto tenemos nuevas opciones de construcción lo paso porque siempre hice lo mismo eh al lado este cañón al lado este puertas guau vamos a necesitar mucha pasta amigo pero muchísima eh completar las tareas que te proporciona todo el supervisor para tener monedas vale pues eso que vamos a hacer un montón de todo el supervisor porque es que macho o sea nos piden ya una pasta para todo que flipas eh guau tenemos un montón de tareas aquí para hacer eh venga vamos con tormenta de arena es que aquí nos vamos a inflar os lo digo a ver haz de la magia empleado un hechizo para generar torbellinos en el desierto si pulsas ver al mantenerte en uno saldrás volando hacia arriba dominas tempestades y te llevarás a un buen pellizco venga vamos a ir que te diviertas venga vamos a ello chicos a conseguir moneditas a tope me entretengo mogollón con este juego tío me parece magnífico ahí estamos aquí va a haber algo seguro no que vergüenza señores de nintendo no me habéis puesto ni un power up ahí triste tío esto es muy tentador tío o sea yo no me puedo ir aquí sin matar a tocumba tío es que es una vida ¿sabes? o sea que no me vale para dar la vida aquí no pero oye mira pam 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 hostia que guapo para dar los bloques ¿no? para dar los bloques genial esta locura tú te pones ahí como si nada pam 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 no la moneda he perdido la moneda de 30 tío no sabía que la moneda se iba a tomar por saco claro como la haces caer que guarrada tío para pam 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 vale tengo que esperar que venga por aquí que pena tío he perdido la moneda de 30 eh no es una moneda cualquiera precisamente ahí estamos pam 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 vale vamos una dos son un poco como los muelles pero más complicados eh vale vamos por aquí vamos por aquí y salimos pam 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 son como muelles pero se mueven buah que rabia me ha dado la moneda eh o sea me medulen el alma me dejo una moneda de 30 tío Porque otra aún, pero no es de 30, tío Hostia, son 30, eh, con poca broma Vale, ¿cómo hago esto? No, es que me pilla de todas, todas, tío ¿Cómo paso para allá? Así, ¿no? Corriendo mucho, vale, vale, vale ¡Oh! Una vista Pam, pam, pam Dale, 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 dale Esto le daría mejor con lo otro Pero bueno, ya, ya me lo haga a mano Pam, pam, pam Pam, 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 pam ¡Qué bueno, tío! Me encanta esta locura Pam, 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 pam Pero esa moneda de bien no se la quedáis, ¿sabes? No sé cómo lo veis Pero ahí no se va a quedar Pam, 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 pam ¡Epa! ¡Vámonos! 5 monedas, 3 ¡Nieh! ¡Nieh! Bueno, no está mal, 103 monedas más Las 150 que nos dan, pero es que nos podríamos haber llevado 133 monedas, tío Y me da rabia porque no me da cuenta que la moneda se estaba gastando Se estaba parpadeando porque se iba, tío No me di cuenta, claro Yo vi que bajó, pero poco más Vale, más pedidos ¿Qué tienes? Esto es lo que tengo ahora mismo disponible Tengo un montón O sea que... Con los pies en suelo firme Vamos ahí, ¿esto de qué va? Vale, joven fan de las atracciones ¿Querán desafío de verdad? Pues aquí tienes uno ¿Eres capaz de llegar a la meta sin despegar los pies del suelo en ningún momento? ¿Qué? Ya no eres tan valiente, ¿eh? Venga, va, te daré una pista Manten pulsado ahí para correr Vale O sea, es un nivel de estos de no volver a saltar Me rayan mogollos estos niveles porque me cuesta, tío Me cuesta la vida Es como... Me va a salir solo Vale, venga Tenemos que ir corriendo, dice, ¿eh? No sé si será un nivel de estos de correr lo loco, pero... No, no es un nivel de correr lo loco Había que probarlo, chicos Y si salto ya hubiéramos perdido, así que... Venga, vamos ahí Vale, eso es como mi trampita, ¿no? Corre Venga, vamos, vamos, vamos Vale, vale, vale Que no me pille, por Dios No había visto los ganchos estos todavía, ¿eh? Los del... Los del 3D World, digo, ¿sabes? No, el 3D World no Este es el New Super Mario Porque no había visto los ganchitos Eso así como cuadraditos, ¿sabes? Pam, 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 pam Vale, bien, 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 bien Es que se me hace súper raro, tío Es... Estás todo el rato pensando en voy a saltar Pero claro, no puedes saltar Vale, tienes que hacer que esto se caiga Ahí estamos Hay que ir a las fantasmitas ¡Hostia! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Hostia! No, 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 no Nada de muelles Nada de muelles Ahora sí puedes dar los muelles si quieres Bien, bien, bien Me espero, no va a ser que me tiren pa'l lado o algo Y me alien ¡Hostia, chaval! ¡Qué estresito, eh! ¿Qué está ahí, anda? ¡Tututututum! ¿Ves ahí? No sé si se me va a servir pa' algo bueno, pero... ¿Ahora qué te hago yo aquí, tío? ¿Ahora qué hago yo ahí? Claro, es que ahí no tengo que pasar todavía, ¿no? Tengo que pasar... Tío, pero si le da un toquecito En este Mario se va, o sea... No sé si es por el mando pro Ya os lo he dicho alguna vez Pero le das un toquecito Y se mueve mogollón, tío Yo os digo que no sé si es por el Mario... Por el mando pro O porque en este juego Es como más sensible que el primer Mario Maker o algo Pero es que le das un toquecito Y... Vuela, eh Vuela literalmente, tío Pam, pam, pam Uy, mira, mira, mira No me ha pillado de milagro, eh No me ha pillado de milagro ¿Ves? Es que mira, mira Le doy un toquecito, mira, eh Es un toquecito, tío O sea, es rozarlo, tío Es exagerado, eh Venga, vamos Corre, uy Lo que ha faltado, chaval Lo que ha faltado ahí, ¿sabes? Pam, 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 pam Madre mía, con lo bien que íbamos, eh Me da rabia, tío Porque ha sido por una tontada, loco O sea... Ha sido por una tontada De que le da un pisercito ahí Le da un toquecito ahí Al lógico Y se ha ido a tomar por saco todo Venga, vamos ahí Tíramelos todos Ahí quieto Pues no, se había quedado en monedas Si no me hubieras quedado ahí quieto antes, ¿sabes? Vamos a ver Este tiene que salir el Monty Vamos ahí arriba Bien, 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 bien No está mal la cosa de momento Es que le das un toquecito Y se va mogollón, tío Es... Es demencial, eh Esto me espero por si acaso Porque si no, igual me da el muelle Claro, ya está Ya ha liado Claro, porque estoy en alto Soy su normal, tío Pues nada Ha empezado otra vez Soy su normal Claro, claro, claro Es que no es porque me den el muelle Es porque si estoy en alto Lo hemos liado Ya has tocado el suelo Desde una altura Hostia, chaval Venga, dos vidas Que esto es fácil, tío La estoy liando En tonterías, eh La estoy liando Por hacer el idiota Básicamente Quieto ahí La estoy liando Por hacer el idiota Básicamente Pan, pan, pan Bueno, lo delante ha sido Porque le da un toquecito Se me ha ido a tomar por saco, ¿no? Pero... Pero vaya, vaya Pan, pan, pan Esa siempre va como más rápido Tío, me da muy mal rollo Esa baja súper rápido, tío Venga, vamos, vamos, vamos Que el nivel de momento Estaba siendo fácil Y la estoy liando aquí En tonterías, ¿sabes? Pan, pan, pan Pan, 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 pan Venga, va Troco, troco Me quedo aquí, eh Ye, ye A mi tía Antes me has tirado monedas ¿Por qué ahora no las tiras? Bueno, pues nada No las tire, tío Que guarro Yo quería mis moneditas Venga, Montime Llévame Ahí estamos Vale, 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 vale Vamos a esperar aquí un poquito Para, para, pan, 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 pan Ahora sí me voy a esperar Hasta que baje, eh O sea, es que si no ahí Te apoyes como te apoyes Ahí te da, eh O sea, te lo da como malo Porque claro, has saltado No es que hayas saltado realmente, pero Pan, 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 pan Queda ahí Vale, 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 vale Claro, esto de aquí es la era Para coger la vida Sin más, eh Pan, 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 pan Claro, esto hace así Y ahora me deja aquí la vida Vale, bueno, mira Pues me va a abrir bien, eh Por si me cascan otra vez Y aquí voy con cuidado Que es que le das un toquecito Y no veas Se pasa mil, ¿sabes? Vale, 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 vale ¿Cómo pillo eso, tío? Vale, ya sé cómo pillo eso Tengo que hacer que la bomba explote Y así caen las monedas Vale, perfecto ¡Perfectísimo! No he pillado todas Pero bueno Hostia, qué bueno esto, ¿no? Sábelo, loco Hostia Hostia Vamos Hay que tener mala hostia Para hacer eso, eh Hay que tener mala hostia Para hacer eso Seguro que por ahí había algo guay, tío Sí No me voy a comer la cabeza tampoco Es que ya si lo salto Lo hemos liado Vale, 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 vale Pa' aquí, señor Bu Pam, pam Pam, 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 pam Pam, pam, pam ¿Cómo mola esto, tío? Venga, tígame pa' arriba Voy a intentar coger todas las monedas que pueda, ¿no? Ahí estamos Me da miedo caerme, tío Pa' pam, 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 pam Pam Por aquí Ya, pues ya, va Como lleguemos, llegamos, ¿vale? Hostia, que me la acaba de liar, eh Vale, vale Pero da igual Como no toco el suelo Da igual, ¿vale? ¿Qué es lo que estaba pensando? Digo, vale Bueno, da igual Saltar, puedo saltar Lo que no puedes saltar Y tocar el suelo Pero hemos llegado a la meta Así que no pasa nada Pero me quedo en plan de Hostia, que la hemos liado, chaval Pero no, lo he hecho bien, lo he hecho bien Vale, uff, 302 monedas que nos llevamos, eh Bien ricas, chaval Con esto podemos construir el cañón, ahora que lo pienso Pero no sé, igual mola más hacer primero Lo de los lados, ¿sabes? Pero bueno, vamos a dejarlo por ahora por aquí, chicos Espero que os haya gustado mucho, mucho, mucho Si os ha gustado, ya sabéis darle un like que es más super grande Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta otra! ¡Gracias!